Hola, mi nombre es Gabriel Wiesberg y soy el director de Chile en España y Portugal. Y hoy en día estamos en South Summit, construyendo más redes para poder facilitar y acelerar los negocios de nuestro país en este mercado. Bueno, este mercado es un mercado maduro, un mercado con ciudades muy atractivas, partiendo por Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, a lo que se suma Lisboa. Son lugares maduros, como dije, con mucha presencia y ya consolidada. Tenemos presencia en el sector alimentos del mar, muy fuerte, tenemos un sector creciente, que son los servicios tecnológicos. Y tenemos un calendario anual muy interesante para el sector de industrias creativas. Para todo esto tenemos herramientas concretas, ferias consolidadas, tanto en el sector alimentario como en tecnología. Tenemos también diferentes líneas de trabajo para poder generar divisiones comerciales. Y todo esto ha demostrado grandes resultados. Tenemos un incremento en las exportaciones, tanto en el sector alimentos del mar, superando el 20%. En el caso del sector servicios, superando el 60%. Y en el caso de industrias creativas, cada vez mayor presencia en diferentes territorios. Por lo tanto los invitamos a mirar este mercado, que es muy interesante, y le cuentan con un equipo que está a la espera de ustedes.